Hoy vamos a hacer un tema de Purple con un músico que no necesita presentación pero igual nos vamos a dar el gusto de presentarlo uno de los más grandes guitarristas de la Argentina el señor Claudio Marcielo ¿Cómo le va Claudio Tano Marcielo acá para hacer una versión del tema de Deep Purple? ¿Cómo le va Claudio? ¿Cómo le va Claudio? ¿Qué es tu profecia? ¿Lo hace la historia? ¿Cómo le va a Claudio? ¿No hay suele? ¿Bueno, no hay suelo. ¿Estamos teniendo? ¿No podríamos en la región? ¿No hay suelo. ¡amá! ¿No podríamos en la región? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!